Me estaba acordando el otro día del primer día que vine a trabajar aquí. ¿Y cómo haces? Yo pues recuerdo, yo creo que lo que más recuerdo es el miedo, porque yo nunca había conocido a nadie con parálisis cerebral y esa incertidumbre de no saber el miedo ese a lo desconocido es lo que más recuerdo. Es que para mí ahí está la clave, ¿no?, en la comunicación. Y a un compañero mío en la oficina, carpeta, lengua y lengua. Y a un compañero mío en la oficina. Ya, ok. Fíjate, para mí lo más difícil es que no usan ni carpetas ni palabras. O sea, la gente que se comunica con su cuerpo, con la cara, con la expresión, con la emoción, a mí eso sí que me parece complicado. Necesita como mucha escucha activa o al final conocer a la persona. Bueno, ahora tengo confianza, y ahora cuando no te entiendo te pregunto, pero recuerdo al principio que yo hacía como, sí, sí, ponía cara de como que entendía, digo, pero no lo estoy entendiendo y me sabía mal como volver a preguntar. Y eso yo creo que hasta da un poco de rabia a veces, ¿o qué? Y luego, ¿te ha pasado alguna vez de gente que se te pone a hablar así como más lento o más fuerte, como si fuera, ¿no?, un bebé o fuera sordo o algo así, ¿te ha pasado alguna vez? Sí, a veces era la gente que lo sabe. ¿Y si hablamos de movimiento? No, relativo, relativo. Y tan relativo, como que, o sea, cada uno y cada una os movéis de manera diferente. Cada uno es moviendo de una manera como podemos. Hay quien tiene más afectadas las piernas o los brazos, medio cuerpo. Lo que me costó a mí un montón aprender es todos los productos de apoyo que tenéis para moveros mejor, que si la silla, que cada una es diferente a la otra. Los andadores, los pastones, las férulas, un montón de apoyo. Lo más importante es que nos perdéis como los menos. Y que es el tiempo para hacer las cosas. Yo creo que otra de las cosas que yo me planteo siempre muy seriamente es que a ver cuántas oportunidades para que elijáis cosas en el día a día os damos. ¿Tú realmente piensas que se respetan vuestros derechos? ¿Puedes? ¡Puedes! Hay muchos que existen, son muchos los hijos que se pasan por dentro de la persona que tenemos para allí se va por ejemplo eso, hay que decir, yo por ejemplo de aquí que yo comí con esta persona Y luego tú a veces me has contado también que tú tienes más dificultades que yo, por ejemplo, para hacer cosas de la vida diaria. A hacer cosas de ir, de salir a comprar a un sitio, a cenar con un amigo, con una amiga... ...ahogo, para la persona que nos dice... ...para allí, se va a ver muy... ...me invitaría y por ahí con una chica, con los amigos. La sociedad, donde ponía un día y de buda, de cosas... ...y por venir a las mujeres, con papá. Solo... ...pedimos... ...y otra de las cosas que a mí sí me sorprendió y me... ...me sigue... ...yo creo que hasta preocupando el derecho a vuestra intimidad. Bueno, nomás... ...un picaje... ...que pese... ...un momento más íntimo... ...que hay que portarmos... ...en la lucha, el hermano... ...en la... ...en la habitación... ...o sea, las habitaciones... ...en... ...en... ...en la residencia... ...suelen ser compartidas... ...incluso los baños son compartidos... ...eso... ...a ti te gustaría... ...no sé... ...poder disfrutar de... ...espacios más tuyos... ...o más íntimos? Sí... ...pero... ...pero aquí... ...me despide... ...me despide... ...me despide... ...el derecho a la... ...decisión... ...que decíamos antes, ¿no? Eh... ...se respeta... ...eh... ...cuando la puerta está cerrada en tu habitación? No... ...porque... ...hoy... ...no... ...porque... ...porque... ...alguien... ...no... ...porque... ...como... ...tengo para mí... ...o sea... ...en tu casa sí tienes una puerta... ...que se cierra y se respeta? Sí... ...y aquí en la... ...no entra nadie... ...no entra nadie... ...no entra nadie... ...que si tuviera que volver un montón de años atrás... ...eh... ...me exigiría el... ...saber escuchar un poco más... ...que aunque lo digamos... ...siempre creo que... ...es lo más difícil... ...no... ...eh... ...tener prisa... ...pararme a... ...a... ...a entenderlo como tú dices... ...un poco más... ...casi nadie es igual... ...no sigues viendo... ...como gente especial... ...cuando salgas a la calle... ...fíjate un poco más... ...que la norma... ...ser distinto... ...y ser distinto... ...es genial... ...que la gente es diferente... ...es solo un hecho... ...simplemente es verdad... ...que hay días buenos... ...y otros para olvidar... ...y nos gusta reír... ...y a veces toca llorar... ...con un trastorno... ...una mirada... ...me puedo enamorar... ...porque al fin y al cabo... ...somos gente... ...somos gente así... ...más al fin y al cabo... ...somos gente... ...somos gente así... ...más al fin y al cabo...